Repartidores de pizza. Sus siendas tienen una lista de no entrega. ¿Quién está en ella y por qué? Mi amigo, que es repartidor de pizza, dijo que le pidió a su gerente que baneara una casa porque siempre quieren que espere hasta que coman el primer trozo y luego se quejan de que la pizza no está bien hecha. Piden algún descuento o cupón y terminan no pagando propina y actuando enojados. Una historia similar. Tuve una casa donde aceptaron la pizza. Entraron, supongo que la sacudieron violentamente y luego me alcanzaron antes de que me fuera exigiendo que fuera gratis ya que estaba toda jodida. Dije que no había manera de que eso sucediera, pero que estaría feliz de tomar esa pizza y traer otra. El tipo exigió quedarse con ese y que además le consiguiera otra. Le dije que de ninguna manera. Terminé devolviendo la pizza y me regañaron porque pensaron que se me había caído. Luego, unas semanas más tarde, le hicieron la misma mierda a mi jefe. La gente es escoria. Había un hombre mayor que sufría demencia y que pedía cuatro bebidas de la máquina expendedora y nada más. Luego daba una propina de unos 300 dólares cada vez. Después de oírlo un par de veces, le dije a mi gerente, y todos acordamos ponernos en contacto con su familia, hacerle saber que no aceptaríamos sus pedidos y que tendrían que tomar algunas medidas para evitar que él hiciera lo mismo con otros establecimientos. Solo Dios sabe cuánto dinero regaló ese tipo. Fue muy amable de tu parte. Mucha otra gente se habría aprovechado de esta situación. Una vez un viejo me dio una propina de 54 dólares y 32 centavos. Asumí que era su código PIN y había cometido un error. Así que conduje hasta su casa para devolverlo. Se llevó hasta el último centavo. Sin propina. Bueno, al menos ahora conoces su PIN. Así entregas en los dormitorios cuando estaba en la universidad, antes de que las tarjetas de crédito pudieran ser usadas para pagar la pizza. En el dormitorio masculino más grande, tuvimos una guerra con algunos de los residentes después de que se enfadaran cuando no aceptábamos un cupón caducado para un pedido de 14 pizzas. Así que nos llamaban con pedidos fantasmas y nos hicieron la vida imposible durante unas semanas. Así que dejamos de hacer entregas a cualquiera en este dormitorio. Como éramos la pizza más barata de la ciudad, eso no les gustó. Los asistentes sociales reunieron a todos los estudiantes y les dijeron que o paraban con esa mierda o les echarían. Tratamos de entregar de nuevo y la misma pierda sucedió. Así que prohibimos este dormitorio para siempre. Me pareció bien porque esos idiotas hacían de 5 a 20 pedidos de pizza y daban 2 dólares de propina. Eran mediados de los 80 y no había identificador de llamadas. La mayoría de los estudiantes usaban la pared de teléfonos públicos que teníamos en el vestíbulo, pero algunas habitaciones tenían su propio teléfono. Sin embargo, no había forma de saber quién llamaba. Yo hacía entregas para una pizzería en Memphis de 88. Teníamos prohibidas casas y también áreas. Un área en medio de nuestra zona de entrega normal estaba baneada. Era un complejo de apartamentos de bajos ingresos. Llegó un nuevo gerente. Estaba ansioso por aumentar sus cifras, así que rápidamente cambió esa zona y la convirtió en una zona de reparto legítima. La primera vez que me dio una orden para ese complejo, le expliqué que era un complejo de pierde y que no íbamos ahí por una razón. Me acusó de ser racista porque no quería hacer entregas en el complejo. El complejo era todo negro. Yo era blanco. El gerente era negro. Y me dijo que lo entregara y que dejara de quejarme. Vale, hombre. Así que conduje hasta ahí y subí las escaleras hasta la puerta del apartamento. Llamo a la puerta. No hay respuesta. Miro un poco más de cerca y es obviamente un apartamento vacío. Así que vuelvo a mi coche y estoy clasificando mi bolsa de dinero y el siguiente pedido cuando miro por el espejo retrovisor. Veo a tres tipos con mala pinta cruzando el aparcamiento en dirección a mi coche. Me doy cuenta de que uno de ellos lleva un rifle. ¡Mierda! Arranqué mi Volkswagen de mierda, lo puse en reversa y saqué mi trasero del estacionamiento. Regresé a la tienda y el nuevo gerente me acusó de inventarlo todo. Dijo que no creía que hubiera intentado entregarlo. Me dice que vuelva al lugar. Yo digo que de ninguna manera, hombre. Él insiste, así que yo insisto en que venga conmigo. Está de acuerdo. Volvemos a salir, sube la pizza por las escaleras, se da cuenta de que es un apartamento vacío y rápidamente vuelve al coche. Lo siento, amigo. Tenías razón. Era una trampa. Volvimos a la tienda y marcó toda la zona como prohibida otra vez. Es desconcertante que la gente esté dispuesta a matar o robar a los repartidores por una pizza y unos pocos dólares. Todas las recompensas de un asalto, sin el duro trabajo de buscar a las víctimas y con un riesgo reducido de que estén armadas. Además, pizza gratis. Solía entregar sándwiches para una tienda. Tuvimos que poner en la lista negra a una señora que llamaba a último momento y pedía 50 o 100 sándwiches para sus reuniones y quería que se los entregaran en 15 minutos. Le explicamos una y otra vez que no era así como funcionaba, pero aún así exigía su pedido. Así que, cuando el pedido llegaba 45 minutos más tarde de lo esperado, se convertía en un monstruo, causando una escena, no dando propina, enviando quejas al gerente del distrito, etc. Esto sucedió muchas veces y finalmente, un día, pidió 200 sándwiches o los quería en 15 minutos. Los entregué yo mismo y ella se llevó los sándwiches para su reunión. Me senté ahí y esperé a que firmara el recibo. Esperé y esperé. Resulta que ella llevó los sándwiches a su reunión y se fue de ahí sin firmar el recibo. Luego llamó a su banco para cancelar el cargo de su tarjeta y nos denunció por fraude. Tuvo el descaro de llamar a nuestro gerente del distrito y decir que le debíamos esto ya que todos sus pedidos llegaban atrasados. Fue puesta en la lista negra después de eso y mi gerente del distrito finalmente se disculpó por no creerme en esta historia. Probablemente le habría seguido dentro para que firmara. Frente a la multitud. Señora, voy a tener que insistir en que pague su cuenta. Una señora en nuestra ruta de reparto siempre salía de la ducha cuando llegábamos y seguía accidentalmente dejando caer su toalla. No había un solo conductor en nuestra tienda que no hubiera visto cada asqueroso pliegue y bulto en la parte delantera de ese cuerpo de 300 libras cubierto de acné. El gerente finalmente le advirtió que se lo hacía de nuevo, sería baneada. Ella, por supuesto, lo hizo de nuevo. Y me gusta pensar que la pérdida de los domicilios de pizza se tradujo en un beneficio neto para su salud física, como lo había hecho para nuestra salud mental. Solía ser una repartidora de Pizza Hut. Trabajaba el turno del domingo en la tarde y tenía al mismo hombre ordenando una pizza suprema cada semana. Siempre era yo la que entregaba su pedido porque la mayoría de las veces era la única conductora de turno a esa hora del día. Alan era un hombre agradable y tranquilo que tenía un encantador Porsche delantero. Un día, por alguna razón, no acepté su entrega. El pobre Marvon aceptó la entrega el día que Alan decidió abrir la puerta completamente desnudo. Alan quería mostrarme la mercancía a mí, una pequeña peleroja, no al gran Marvon. Alan nunca recibió otra entrega. Entregaba pizzas en Nueva York. Me dirigí hacia Porsche para ver a un Rottweiler grundión detrás de la puerta. No es gran cosa, pasa mucho, soy un extraño. El perro solo está siendo un perro. La señora lo empuja hacia atrás. Hacemos la transacción de la pizza y cuando me doy vuelta para irme, la señora dice, ¡Oh, Dios mío! ¡Está afuera! La puerta trasera estaba abierta y el perro estaba dando tumbos alrededor de la casa a punto de entrar en el porche. Rápidamente abrí la puerta para entrar corriendo, pero la señora gritó, No, el realmente malo está dentro y veo un Rottweiler más grande justo dentro del pasillo así que me meto entre la puerta mosquitera y la puerta real y estoy atrapado en un sándwich de perro enojado. El perro de afuera me muerde la pontorrilla porque no puedo cerrar la puerta mosquitera. No hay mucho daño pero estoy sangrando. El gerente va a hablar con la señora, vive como a un octavo de milla de la tienda. De otro modo ese perezoso bastardo no se hubiera molestado y los Rottweiler están encerrados en la parte de atrás. Tan pronto como la dama empieza a hablar con él, otro pequeño perro mestizo sale por la puerta y la muerde en la mano. Dio la orden de no más pizza para ellos. Tuvimos a un chico y dos chicas que ordenaron por separado, luego tomaron las pizzas y corrieron. Las chicas habían recogido la comida y salido mientras el chico pagaba. Después de 30 segundos el tipo huyó. Era un pedido de 100 dólares. Mi gerente que va al gimnasio con frecuencia saltó el mostrador y lo persigió. Las dos chicas se habían subido a un auto con la comida, pero cuando vieron a mi gerente se fueron dejando al tipo. Mi gerente lo persiguió tres cuadras y se estaba acercando al tipo cuando las chicas se detuvieron y el tipo se subió al auto. Desafortunadamente los tres fueron a la escuela con un ayudante de cocina en la tienda, así que teníamos nombres, trabajos, direcciones y cuentas de Facebook. Los contactamos a todos en Facebook y les hicimos pagar las pizzas a la mañana siguiente bajo la amenaza de contactar con la policía. También los pusimos en la lista de no entrega. ¿Tienes una historia parecida? Deje un comentario y suscríbete al canal si quieres ver más videos con mi voz rusa.